En la mesa de fútbol, tranquilo, ¿no? Neri, Luis. Sí, ahí está Neri. Yo sé que estaba con las piernas estiradas, Luis, y dije, tira una colcha en las piernas. No, no, no. En el momento me asusté. Así se vive el fin de semana de los equipos de Liga Profesional, ¿no? Con tranquilidad. Relajadísimo. A muchos de los equipos le dieron libro el fin de semana, ¿no? Como que tengan tranquilidad y puedan ir a sus casas. ¿Vos te pudiste pensar? Recién lo decían ustedes al aire, porque Belgrano juega el otro lunes. El 26 juega Belgrano. Estamos a... 16. Faltan 10 días. Es una locura. Más lo que ya trae de descanso. O sea, van a haber pasado, pero, 15 días largos. Mini pretemporada. Podés meter una mini pretemporada. Si quisieras, que no lo van a hacer, obvio. Belgrano se fue con un gobernador electo y va a jugar con otro. Sí, es verdad. Tiene que pagar el micrófono, Luis, díganle, Jairo. Pero igual se entendió. O sea, se va con... ¿Cómo es? Dejó de jugar con Eschiaretti. Ahora sí. Dejó de jugar con Eschiaretti y vuelve con... Bueno, puede ser con Yardora, con Juez. No, 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 no. No, 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 no. Claro, tal cual. García Elorrio, para nombrar otro, alguien de la izquierda, pero con otro gobernador. Alessandri. Con Alessandri. Y cuándo... Exacto, Federico Alessandri. ¿Y cuándo empieza a entrenar Pablo Chavarría con el plantel? Uh, no. Yo les dije que vino Bombita Mirraji y volvió recargado. Y cuando usted se lo lleva de descanso, pasa esto. Le da mucho sol y viene recargado. Ayer me tira. Michael Santos a River. Hoy viene Chavarría. ¿Cuándo arranca? ¿Cómo es? ¿Cuándo arranca? ¿Hay que esperar el 30 de junio a que termine el contrato en España? Claro, eso es lo que... En el Málaga, ¿no? Sí, pero vos ves alguna posibilidad, al margen de que estás diciendo que estás muy cerca de Belgrano, ¿ves alguna posibilidad de que venga antes? Y empieza a correr un poco, que empieza a ponerse a punto, que ya las vacaciones ya las disfruta. O sea, hace... ¿cuánto? Hace 10 días, 12 días que está, ¿no? En la vacación en Córdoba. Bueno, hay un caso, hay un caso, hágame recordar... En Talleres, en Talleres hay un montón de casos. Bueno, pero, bueno, o en Talleres o en Belgrano, pero en este mercado fue, que estuvo entrenando 10, 15 días antes del 30 de junio y lo oficializaron el 2, 3 de julio. Bueno, Talleres hace... Pero ¿quién fue? Nahuel Busto entrenó en el predio. Nahuel Busto estaba a la par de los compañeros mucho antes de que fuera oficializado. ¿En dónde? Mucho antes. Lo que pasa es que como no nos dejan entrar los entrenamientos, no lo podíamos ver. Es parte del por qué no entramos. Por eso digo, capaz que si se ponen en Villa de Cuba, hay en camino al gateado, capaz que lo ven pasar. Ya en estos días, ¿no? Está bien, pero la verdad es una bomba en serio. No, sí, sí, viene en Chaparría una bomba. Pero aparte trascendía como que estaba muy lejos Chaparría. Y aparte Luis... Hasta acá Diego cuando dijo estas cosas siempre, yo déjeme respaldarlo, siempre se dio, ¿eh? Permiso, me maté el cordón. Bueno, ahí está, bueno, por eso tomamos en serio, porque digo, ¿cuántas veces hablamos de la vuelta de él, de la vuelta del otro? Recién estaban hablando de eso, si volvía Suárez, si volvía Franco Vázquez, ¿no? Recién lo hablaron, recién. Yo digo que para mí, ¿por qué se alinea mucho esta cuestión? Chaparría, desde estando en Málaga, ¿no? Desde que Málaga se fue al descenso, se fue a la tercera categoría del fútbol español, perdió la categoría de este año. Al federal, digamos, llámala así para que se entienda. Sí, tercera categoría de un equipo que es muy grande y que lamentablemente no hizo las cosas bien y terminó descendiendo con algunos problemas también económicos. Pensé que en algún momento fácil lo querían. Claro, en donde Pablo hizo cinco goles, tres asistencias desde que se recuperó de la lesión. Pablo estuvo lesionado un año, se cortó ligamentos jugando para el Málaga. Y él mandó un mensaje a los representantes. Yo siempre digo que este momento de los representantes es donde más juegan. Pablo tenía representantes franceses. Y cortó línea y dijo, no, mando a representantes de Argentina porque quiero volverme a Argentina. Entonces, ¿qué más? Que conocidos que uno genera en el fútbol. Che, quiero volverme a Argentina. Fíjate y empezá a tantear qué hay. ¿No? Ese fue el primer mensaje que mandó. A ver qué hay. A ver qué hay. Para volver a Argentina. En ese a ver qué hay, uno siempre a dónde lo va a relacionar. A ver grana. Sí, yo siempre digo, en base a lo que plantea Artime, de que todos tienen la puerta abierta, creo que con ese mensaje lo que dice es, vení, preguntá. Después podés estar o no. Esto es como decíamos el otro día. Pero a ver, ¿quién te... Bueno, Pastore, era un regreso soñado de talleres. Hoy Pastore no puede volver bajo ningún concepto, pero principalmente porque no se adapta al presente de talleres. Entonces, digo, vos estás obligado a preguntar. Después el club te puede decir, mirá, para el momento institucional, el proyecto deportivo que hoy tenemos no tiene lugar. O sí tenés lugar. Yo quiero diferenciar en algunas cuestiones. Porque claramente... Porque no es porque jugaste más a bolas. Eso sí. Está claro. El hincha de verano siempre, con el tema Chavarría, ha sido un tema bastante controversial. Porque, ustedes bien lo dijeron, ¿no? En todos los mercados de pase, ¿quién suena? Siempre Pablo Chavarría. Sí. Y nosotros alguna vez, hace un tiempo atrás, lo tuvimos sentado aquí en el programa que hacemos los viernes de noche, si nos dejan, de otra forma de hacer programa, porque son mucho más descontracturados. Y Pablo nos decía, yo nunca, nunca tuve una real posibilidad de volverme, porque yo no quería volverme de Europa. Y porque tampoco hubo una propuesta real que se acerca a lo que yo tenía de necesidades en ese momento. Entonces, nunca hubo un diálogo real, fluido, para decir, volver. Sí puede ser, che, ¿cómo estás vos? No, listo, chau, hasta luego. Y después el presente de Ecuador es importante. Ahora, cuando él se quiere volver, claramente, y él quiere volver a su Córdoba natal, si se quiere, no a su pueblo donde vivió, pero sí a Carlos Paz, donde generalmente él estuvo arrasgado siempre, en donde no está su hermano, pero sí está su familia, en donde están sus amigos, caso Pitinari, pongo un ejemplo, por decirle, muy amigo de él. Y por eso yo relacionaba en su momento con el Mudo Vázquez. Mudo Vázquez es muy amigo también de Pablo, y también su familia de Mudo está en Carlos Paz. Entonces, ahora él quiere volverse. En ese querer volver, la semana pasada, la anterior, en realidad, aparece una foto en Villaquiu, en donde estaba Vegetti, que no lo conocía, Pablo Chavarría, que no lo conocía para nada. Y no. En donde estaba Novaretti, que Novaretti fue compañero de Pablo, 2009. Diego y Novaretti formaron parte del plantel conjuntamente. En donde estaba el entrenador, Guillermo Martín Farré, llegó en el 2007 a Belgrano. Si hay alguien que conoce a Pablo Chavarría, es Farré. Chavarría llega a primera división. Conoce a Chavarría, pibe, ¿no? Chavarría llega al plantel de Belgrano, posterior a la partida de Matías Suárez, en el 2007, después de aquella primera división en donde Belgrano se va al descenso, llega Chavarría casi en la misma categoría. Matías es una categoría más grande que Pablo. No, forman parte de la misma categoría, del Mudo es una categoría más grande. Pero jugaron juntos, hay fotos de todos juntos jugando. Entonces yo empecé, digo, pero sí, si Farré lo conoce. Hoy un delantero de Belgrano, yo sinceramente digo, no sé cuál es la actualidad futbolística. Pero veo la actualidad futbolística de los que están en el banco de Belgrano. Y digo, ¿por qué no? Sí, yo creo que es un tema difícil esto de los exjugadores. Yo recuerdo, como si fuera ayer, hay un Belgrano, ustedes recordarán, que había publicidad en la calle, empapelada la ciudad, que era un Belgrano de sangre celeste. ¿Se acuerdan de ese equipo o no? Que creo que, no sé si estaba Olave con las venas y era sangre celeste en la foto, y eran todos exjugadores que volvieron y el equipo no quedó lejos. Quedó a años luz de pelear un ascenso. Fue una campaña pésima. El volvió Maidana, volvió Garay, asociate, es el más recordado de todas las vueltas. Y Fabio Álvarez. No todos los regresos son felices. Porque si nos queda como que, viste onda... Pero el regreso de Novareti fue feliz desde lo futbolístico, el regreso. Sí, claro que sí. Pero fue en un contexto con Belgrano en primera, Novareti no vuelve. Pero cuánto, por eso te digo... Entonces, yo creo que hay momentos y lugares. Yo no tengo la seguridad de... Yo no creo en la expectativa. Para mí vos vas a la expectativa que te genera la vuelta de... Porque la vuelta de Volati, para mí, el mejor, si se quiere, de los jugadores que surgieron de Córdoba, por hasta donde llegó Volati en su carrera y lo que generó jugando un Mundial. Ay, Dybala, che. Bueno, Dybala, después vino Dybala. Pero hasta donde había sido, de las vueltas... Villarreal, che. Villarreal. Bueno, pero de las vueltas, Villarreal también, de las vueltas, la de Volati generó una expectativa gigante. ¿Ustedes se acuerdan cuando Volati volvió a Belgrano? La expectativa que se generó en ese equipo. También volvió, sí. Demoró seis meses que el ruso no lo ponía. Lo ponía, no lo ponía, lo ponía, no lo ponía. Mario se fue muy mal de Belgrano, ¿no? Se volvió a ir muy mal de Belgrano cuando terminó la carrera. Fue uno de los cuatro jugadores corridos por Madelon. Algunos confunden que fue Méndez. Corridos por Madelon. Sí, lo que a mí me parece en este caso es que Chavarría es, digamos, más allá de retorno y todo lo que por allí, muy bien analiza Diego, en lo cual estoy de acuerdo, es un nombre atractivo en un mercado de pase para casi todos los equipos del fútbol argentino donde no vas a poder traer nombres atractivos. No vas a poder. La mayoría de los equipos... Atractivo, Luis, solo para Belgrano, ¿no? Porque lo conoce, porque después no va a sonar en ningún otro club. No es que Central es atractivo para Central. ¿Por qué si lo manejas representantes que tienen un montón de jugadores en el fútbol de primera? ¿Sabés qué? Pero te dicen, che, entre los jugadores que yo represento tenés este, Pablo Chavarría, a ver, 35 años, viene, viene. Pero atractivo para Belgrano. Claro, está bien, pero cuando hablamos de atractivo, ¿qué significaría? Claro, lo entiendo por el lado de Belgrano, por supuesto que entiendo la atracción que genera Chavarría en Belgrano. Pero ¿por qué no podría...? Cuando hablamos de atracción hablamos de los hinchas, Luis, ¿no? Eh, Nery, hablamos de los hinchas, digo, a eso voy. El hincha Central no va a estar diciendo, ay, que lo cierran a Chavarría, por el amor de Dios. No. No, pero si el hincha de Central, suponete algunos muy futboleros que conozcan mucho de fútbol y otros, se los haces ver, la clase de jugador que ha sido Chavarría, sí puede ser atractivo para muchos hinchas de Central, de Ñulo, de Lanús. Que digan, che, pero este tipo jugó todos estos años en Europa, en España. Bueno, entonces, sí, puede ser tranquilamente un muy buen refuerzo para cualquiera de esos equipos. A eso me refería con la pregunta de Atractivo. No, en Belgrano ni hablar. Yo vuelvo, si vos salías del mercado, vuelvo, después nos quedamos, después del pase de ayer nos quedamos hablando un rato con Enrique, si vos salías del mercado de pase hoy, ¿no? Al fútbol argentino, los 28 equipos, y así necesito un delantero para Belgrano. O sea, coincidimos, ¿no? Que Belgrano necesita alguien que le dé respuesta del banco. Está Jara como suplente hoy. Yo, sinceramente, a Susbiel le he visto... Jara, si está bien, juega titular con Fútbol argentino. Y a Susbiel le he visto muy poquito, muy poquito. O sea, yo creo que con muy poquito Chavarría en primera división es más que Susbiel. Pero pregunto otra cosa, Diego. Pero pará, vos salías del mercado. Buscamos un delantero. Buscamos un delantero. No, vos lo estás empujando a Susbieles. Yo no... Yo... Yo lo empujo a Susbieles. O sea, me refiero al hecho de que no está para jugar. Lo que pasa es que Belgrano no sale nunca. Yo dije que viendo los minutos que jugó Susbieles, le vi muy poquito. Yo no dije que no está para jugar. Bueno, perdón. Y dije que viendo lo que demostró, muy poquito. Pero me refiero al hecho de que vos me decís como diciendo vos tenés que tener un suplente que sea capaz de jugar. No, no. Con Vegetti no va a jugar ningún suplente. Prefiero tener un Chavarría de suplente sin jugar con muy poquito antes que tener un Susbieles sin jugar con muy poquito. Y depende de lo que gane. ¿Cuál es la diferencia? Que es uno tuyo, uno que genera que la gente quiera que vuelva a Chavarría. Che, Susbieles te dio un ascenso, Diego. Y te ganan los partidos de Copa Argentina. No me digas eso. El ascenso se dio a Vegetti, basta. No me digas eso. Te dio un ascenso, faltaban siete fechas, Belgrano podía ganarle a cualquiera. No te dio el ascenso y Susbieles, basta. No es el gol. Hay una cosa que repiten mucho los contadores y que para un fútbol tan a cuenta gotas como el que tenemos es fundamental. Costo-beneficio, dicen los contadores. Vos tenés razón, Diego, de lo de Chavarría. Pero también tiene que ver cuánto gana uno y otro. Porque vos lo querés... Vos tenés ahí alguna respuesta. Si vos tenés que invertir mucho que te lleve a, por ejemplo, no traer un central, no traer un treo, no traer un volante, yo no sé si no me quedo con Susbieles. Pero Chavarría viene libre, ¿no? Se va a cobrar el sueldo, ¿no? Pero quiero... Te entiendo, te entiendo. Te entiendo. Pero ahora, lo que yo marcado... Si el jugador quiere volver, se va a adaptar a lo que le ofrecen. Lo que yo marcado de ustedes... Hay una diferencia abismal cuando vos... ¿Te van a buscar o cuando venían a tocar la puerta? El momento que venían a tocar la puerta, ¿sabés bien? Salvo que el jugador diga... Está todo lindo, tampoco voy a ganar 10 pesos. Me voy a ir a jugar... Si lees a nuestro colega, a nuestro colega Daniel Barceló, que cubre muy bien Belgrano también él, en Radio Suceso y en otras cuestiones, va a leer que Platense quiere también repatriar a un ex delantero propio. Como a Bergesio, que le fue un horrible, le fue un espanto. No, Susbieles es el jugador que quiere, Platense. Susbieles es el jugador que quiere, Platense. Entonces encajaría todo lo que te estoy diciendo, que Chavarría estaría en Belgrano, Susbieles iría a Platense. Obviamente, que si Susbieles lo ve a Chavarría entrenando en Villa de Esquil, lo primero que hace es llame al rey. Ahora, yo me pregunto, si vos salís... No, no, me tomo el palo de acá. En ese atractivo que dice Luis, si vos salís al mercado de pases, claramente debe haber un montón de nombres que son muy atractivos de centro delantero. Yo, no sé, pensemos en centro delantero del fútbol argentino. Salir a buscar. Ahora, ¿quién te va a dar un delantero del fútbol argentino de los atractivos? ¿Qué equipo te va a soltar un jugador de los atractivos en el fútbol argentino? Sí, y si vamos más a lo profundo, creo que no necesita haber un centro delantero. Pero hay que acompañe a Pablo, ¿no? Sí, pero no sé si para el esquema yo buscaría un centro delantero. Buscaría en otros puestos, pero esto es muy personal. Es muy personal. Una vez Artime, Luis Artime, cuando no era presidente, ni creo que era candidato tampoco a presidente en Belgrano, nos dijo, Belgrano no puede depender de un solo goleador. No puede un equipo que aspire a algo importante depender de un tipo que solamente haga goles. Bueno, el Belgrano de Artime depende de un solo goleador. 11 de 15 lleva, ¿no? ¿Quién lo quiere cambiar eso? ¿Cuántas fechas lleva? ¿Cuántas fechas lleva el primer año 17? 20 o 21. Lleva 11 goles, Vegetti. 11 goles. De muy pocos goles a favor de Belgrano. En esa proporción para Vegetti, sinceramente, en esa proporción de lo que queda todavía de Liga Profesional más Copa de la Liga, que va a terminar en 30 goles. No, no sé en cuántos goles terminaría. Necesita alguien que haga goles, Vegetti, también, junto con Vegetti. Sí, por eso, pero es un segundo delantero. La pregunta es... Es un segundo delantero. Es un segundo delantero. Así un Jara, un segundo delantero de Vegetti. No es un delantero por Vegetti. No, no lo veo por Vegetti. De hecho, Pablo pregunta en el jugador con un centro delantero al lado. Fíjate lo que hoy... No de extremo, ¿no? Fíjate lo que hoy rinde en promedio de gol Bustos en Talleres y no juega porque por delante lo tiene Santos. ¿No? Entonces... Obvio. Por eso digo, es un segundo delantero en este caso. No un delantero que juegue de lo mismo. Le daría el puesto con Jara, diría yo. ¿Con Jara? Sí, sí. Le daría el puesto con Jara. Si vuelve al esquema anterior. ¿Y Bordagaray dónde entra en toda esta historia? Por afuera. No sé. Por afuera, chicos. ¿Para afuera? No, por afuera. ¿Te das cuenta? Ustedes solo me... A ver. Me están dando la razón. Estamos cayendo en una situación que es concreta, ¿no? Mirá las chances que tiene ahí Belgrano. Cinco adelantados, volante central o en otros lugares de la cancha no tiene respuesta si se le lesiona. Pero Bordagaray en Belgrano nunca jugó de delantero. Yo no lo vi jugar de delantero. Siempre lo vi jugar por afuera. Pero me estás diciendo Jara. Pero es que Jara sí lo vi jugar de delantero. Jara sí. Por eso digo pelearle con Jara. Por eso yo voy a otro punto. No sé si a Belgrano le hace falta ahí. Está bien, pero te llega esta posibilidad que vas a decir, che, este viene libre. Lo tenés. Ahora sí. O sea, no es que lo fuiste a buscar. Este levantó el teléfono para volver él. O sea, ¿ustedes creen que...? O sea, con Novareti me contaron la historia que también fue parecida, ¿no? Novareti levantó el teléfono a él. No es que Belgrano lo fue a buscar a Novareti. Pero yo creo que los contextos eran distintos. Pero a Novareti lo fue. O sea, él levantó el teléfono y dijo, yo estoy. Vos fijate cuando llegó Novareti. Vesanos ya tenía los centrales. Y Novareti llegó después de tener los centrales. Bueno, esto... A ver, todo jugador que vuelva a Córdoba es así. Fabio Álvarez también levantó el teléfono a él. No crean que Tassero lo fue a buscar. Fabio Álvarez también levantó el teléfono. Generalmente las vueltas se nació. Vos creés que a vos, Eli, o a la gata farra en su momento. Lo de Fabio no estoy tan convencido. De hecho, yo siempre cuento acá que me lo crucé al hermano. En la previa del partido con Belgrano. Estaba haciendo la previa afuera de la cancha. Y el hermano me contaba que se enteraron por los medios de comunicación de que volvía. Que el padre de Fabio se enteró por la tele que volvía. De hecho, lo llamó y le dice, che, están diciendo acá que volvés. Sí, vuelvo. Porque me llamaron y me vuelvo. ¿Se llevan bien? Yo también, de mi familia por ahí también se enteran cosas. El hermano, el padre, todo. De mi familia también se enteran cosas. Bueno, qué sé yo. No, 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 no. Me lo contó. Si se le van a mal, ni siquiera me lo cuenta. No lo sé. Digamos, es que sí. Ni siquiera me lo cuenta, pero digo... Sabela del... Bueno, no voy a hablar del... No. El central de la selección, chicos, lo sabemos todos. No se lleva con la familia ahí, bueno. Ah, bueno. Mi padre también se entera. Está bien. Se entera después de las cosas. Me parece que esto era distinto. Me parece que esto era distinto. Bueno, fin de semana sin fútbol. Mañana todo el mundo viendo Defensa y Justicia. Perdón, River. Antes, la filial Defensa y Justicia de Córdoba va a estar explotada. A full, sí. Va a estar a pena una filial. Así que bueno, veremos, veremos qué pasa mañana. Y hasta el miércoles no nos vemos. Qué lindo descanso, ¿eh? Nos vamos a tomar. Así es, chicos. Menos mal, porque sin fútbol está acá. Mejor descansa. Cuídense, chicos. Abrazos. De nuevo.